Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic te enseñaremos cómo aumentar la seguridad cuando visitas un sitio en Chrome gracias al proceso de activar aislamiento estricto de sitios web. Para iniciar vamos a abrir Google Chrome. En la parte superior vas a dar un clic en el signo más para poder añadir una nueva pestaña. A continuación vas a ingresar la sintaxis de Chrome dos puntos barra barra flags. Pulsa Enter para aplicarlo e ir a esta ruta. En esta ventana comenzamos dando clic en el cuadro de búsqueda para situarnos y escribiremos la combinación de Disable Site. Verás que aparece de sugerencia la opción Disable Site Isolation. Lo siguiente será pulsar sobre el cuadro ubicado al lado y seleccionamos la opción Default. Después de esto minimiza el navegador Chrome. En el escritorio de Windows da clic derecho con tu mouse sobre el acceso directo de Google Chrome y en el listado desplegado da clic en Propiedades. Da clic con tu mouse al final de la última palabra de la ruta del campo destino. Pulsa la barra espaciadora e ingresa la sintaxis que te mostramos en pantalla de guión. Guión site guión per guión proces. Guarda los cambios haciendo clic en Aplicar y después en Aceptar para que se confirme esta acción. También existe otra función para procesar el origen de un sitio web específico que podemos configurar. Para ello abre Google Chrome. En la parte superior vas a dar un clic en el signo más para poder añadir una nueva pestaña. Allí vas a ingresar la sintaxis que te mostramos de Chrome dos puntos barra barra flags y pulsa Enter para ir a esa ruta. Ahora pulsa en el cuadro de búsqueda para escribir e ingresa la palabra isolate adicional. Veremos como resultado la función isolate additional origins. En el cuadro que está al lado de este valor utiliza tu mouse para seleccionar el valor enabled. Para que esta función se active vas a dar clic sobre el botón relaunch. Google Chrome se reiniciará y podrás ver que la función está habilitada. Si ahora te fijas podrás ver un campo disponible en esta función activada. En él ingresa la dirección web del sitio a procesar con el aislamiento estricto. Nuevamente da clic en relaunch para reiniciar Chrome y confirmar los cambios. Ahora ese sitio que registraste estará en un espacio aislado en Chrome. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.